Cordial saludo a todos los tolimenses que se encuentran en el mundo. Hoy queremos agradecerles por la compañía, por la participación que nos han brindado a partir del desarrollo de esa política migratoria en cabeza de la Gobernación del Tolima y de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Aquellos que nos han escuchado los sábados y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y la página web, quiero comentarles que tenemos una sorpresa muy especial y es que pensando en acercarlos cada vez más a nuestro departamento, tenemos una sesión en la cual vamos a hablar un poco sobre gastronomía, danza, música y todos aquellos personajes representativos de nuestra ciudad. A su vez, vamos a estar acompañando la agenda cultural del municipio de Iwagi del departamento del Tolima para llevarles a ustedes lo último en eventos, en transmisiones y en todo lo que la Gobernación ha programado para que vivamos nuestra cultura y nuestra tradición. Y por supuesto, estaremos en diferentes lugares de nuestra ciudad mostrándoles a ustedes cómo la arquitectura se ha transformado para que se sientan más conectados, más orgullosos desertolimenses. Así que los esperamos en una próxima transmisión para que vean esta nueva sesión y se conecten con nosotros. Saludos y nos vemos hasta la próxima.